Esta canción se llama La balada de Nadiña Alias, enséñame tu sapo Un som así bien erótico Así que, cuco sexto en la letra Yo te quiero ver Viviendo de placer Los dos minutos hasta el amanecer Ya me dije Que ya estaba ahí Yo te quiero donde estaba Dile aquí que hacer Enséñame tu cosa Enséñame tu cosa Enséñame tu cosa Mamacita Enséñame tu cosa Enséñame tu cosa Enséñame tu cosa Ay, qué rica Y a un baile Ella me picó Salimos a las nueve Y a las doce me lo dió Entrañame tu cosa Y te llamo Y te llamo Y te llamo Y te llamo Mami Y no Anda a volar Mami, mamacita Mami, mamacita ¡Viva! 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 ¡Rev! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!